La ex modelo de Playboy, Stephanie Adams, se lanzó desde el piso 25 de un edificio neoyorquino junto a su hijo de 7 años de edad. Según reportó People, el ex abogado de Adams, Raúl Felder, no tiene la más mínima idea que pudo haber motivado a la mujer de 47 años a lanzarse al vacío. Ella era una persona muy genuina, o una persona encantadora y muy educada, dijo Felder, de 81 años quien se desempeñó como abogado de Adams hasta hace cuatro meses. Nunca la vi descontenta. Algo tuvo que haber pasado en su vida y se enloqueció. Los cuerpos sin vida de Stephanie y el pequeño Vincent fueron encontrados el pasado viernes alrededor de las 8 de la noche en el balcón del segundo piso del Hotel Gotham, ubicado en el lado este de la calle 46, en Manhattan. Suscríbete a nuestro boletín El abogado de Adams reveló que Stephanie mantenía una disputa legal con el quiropráctico Charles Nicolai por la custodia del niño. Según Felder, la ex modelo tenía intenciones de viajar a Europa con el niño para pasar tiempo con su nuevo novio. Vincent, era un niño adorable, solía correr por estos pasillos, era, muy inteligente, un niño hermoso, no estoy envolviendo mi cabeza alrededor de esto, nunca había, Stephanie, triste. Su hijo era el centro de su vida. Antes de comprometerse con Nicolai, Stephanie estuvo casada por dos años con un banquero de inversión. Gracias por ver el mundo. Y si no, no Urato No. ¡Gracias!